muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo al canal como están esperamos que estén todos bien bueno confirmarles que ya por fin podemos volver a directo ya mañana volveremos a la normalidad en el canal ya está solucionado ya podemos meter la cuenta de los pillos en nuestras play y bueno para mí es una satisfacción enorme nos volveremos a ver en el canal próximamente señores hoy viernes primero de mayo ya tenemos dos vídeos pendientes para subir así que nada hasta mañana no habrá directos en el canal pero bueno como el tiempo se va rápido mañana ya está al lado y cuando menos se lo esperen estaremos con todos ustedes en directo leyéndoles en comentarios pasando buenos ratos con un charte por parte de javi como no un charte en directo esa pedazo de obra maestra de naughty 2 para mí y para muchos no así que nada para mí es un orgullo poder anunciar que volveremos pronto en el canal vale y que nada gente lo digo estoy muy contento me acabo meter empleo y puedo puedo cambiar la cuenta de mi canal personal y meter la de los billos así que nada un placer de enorme la verdad que muy feliz porque podemos volver con todos ustedes la normalidad y disfrutar todos juntos en esta familia llamada de canary videos y nada gente lo dicho nos vamos viendo por el canal un placer enorme poder anunciarle de todo corazón que volvemos con todos ustedes dejo a javi para que también se exprese que también lo ha llevado un poco más igual que yo no puede estar en directo así que nada hermano te dejo para que te presentes también con nuestra gente con nuestra familia de dios un saludito gente y nos vamos viendo próximamente en el canal hasta mañana bueno hablamos de gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de youtube de canary vision nada comunicarles que desde esta desde esta tarde voy a hacer arreglar el problema ese que teníamos con el tema de no poder cambiar la cuenta y nada posiblemente ya mañana comencemos de nuevo con los directos tanto un charter como de fifa 20 que es lo que toca mañana vale así que nada le dejamos este vídeo por aquí tanto lo que ha dicho isa como lo que estoy diciendo y ahora nada estábamos llevamos tres días creo que llevamos con esto con este problema un poco angustiados por el por el hecho de que bueno no podíamos estar con ustedes teníamos que estar grabando a ver si salía bien los vídeos para poder después pasarlos al pendrive que tardaba un montón para después pasarlo al pc y después subirlo al canal pero bueno se sacó el trabajo adelante que fue que era lo importante tuvimos varios varios planes para poder hacerlo y nada los esperamos como no mañana en la vuelta a los directos como si fuera la vuelta a los entrenamientos en nuestro canal de youtube de canary vision vale así que mañana nos veremos con un charter 4 y con fifa 20 y lo dicho gente muchas gracias por el apoyo por todos los mensajes de ánimos que recibimos cuando subimos ese vídeo ayer creo que sí ayer y nada solo gran palabra de agradecimiento para todos ustedes nos vemos mañana un saludo los esperamos bueno como todos ustedes saben hemos tenido una semana un poquito complicada con los directos ya que no habíamos podido realizar los directos por un problema de conectividad con las cuentas entre playstation y youtube pero bueno tenemos buenas noticias para todos nuestros seguidores ya que en la mañana de hoy hemos podido resolver este problema técnico y muy pronto vamos a poder disfrutar de estos directos estupendos con nuestros compañeros bitjones con isaías y con javi y bueno yo que estaré ahí como siempre apoyando desde las redes y dando ánimo a nuestros billos gamers vale así que nada muchas gracias a todos por el apoyo gracias por vuestros comentarios en la caja de comentarios que habéis visto que habéis dejado vuestras opiniones y que estáis atentos a todos nuestros movimientos